¡Qué picante que es este pase! ¡Qué picante! Tremendo, tremendo. Aparte estuve viendo el detalle del streaming y este pase es un polo, un polo de Rivadavia, ¿eh? Este pase es tremendo, ¿eh? Es un polo digital. Me estaban cantando las autoridades. Que este pase, este pase es impresionante. Este es un polo como el de Cambiazo. ¡Alto hándicap! Es muy bueno, es muy bueno. Tremendo. Muy bueno. Gracias. ¿Cómo les va? Bella tarde de jueves. ¿Qué dicen? Acá, acá estamos, Nelson. Seguimos shockeados, Nelson. Seguimos. Sí, por supuesto. Como en... Además, la realidad, esto es como que vos abriste un dique y no para más, ¿no es cierto? No, no para más. Tremendo. Bueno, imaginate que ahora van a declarar, teóricamente, van a llamar a declarar a todo el entorno de Alberto Fernández. Pero mamita, va a haber un desfile de gente. Y otra cosa que anticipé cuando empezaba el programa, que Fabiola está buscando hablar en televisión. Está buscando un espacio para hablar. Y quiere hacerlo rápido y quiere mostrar pruebas. Mirá, bien. Fuerte. Y todavía todo lo que resta de conocer, porque obviamente esto de la gente que va a hablar tiene que ver con lo que viene contando Cristina también e Ignacio con tanto detalle, ¿no es cierto? Él por su trabajo en Casa de Gobierno, con la fuente que tiene, de toda la cantidad. ¿Te acordás que ayer lo hablábamos en el pase? De la cantidad enorme de gente que mora ahí en la Quinta de Olivos, digamos. A mí me dejó el lado de Ignacio ayer, porque, a ver. A mí también me impactó, ¿eh? Cuando dijo que él habló con una persona que vio... Así es. Así es. Digamos. Hay, hay, hay... A ver, quiero ser clara en esto. Los que tenemos alguna aproximación a situaciones de violencia de género por casos cercanos, sabemos que hay fases, que cuando la violencia se produce, se puede producir dentro de un espacio donde nadie ve nada, y que hay una frase, una fase más desembozada, donde ocurre delante de la propia familia. Pero que hay una fase aún peor, donde ya se naturaliza y se convierte en algo tan complejo, que ocurre delante de terceros extraños. Sí, sí, sí. Ya no es solo delante, lo más terrible, delante de los hijos. Claro. Yo siempre digo, los golpes quedan para siempre. No solo en la mujer, sino también en los hijos. Pero cuando encima se produce delante de terceros no familiares, y no existe el umbral donde el tipo se contiene, y estábamos hablando de un presidente que no le importaba que lo vieran en esa situación. Esto es lo que queda claro con este testimonio. Bueno, de hecho, a mí lo que me cuentan, según lo que me cuenta esta fuente que es, te diría, inobjetable, y con la que supe tener un vínculo, te diría, mucho más allá de la gestión de Alberto Fernández. Es una persona que está vinculada a la política hace muchísimos años. Bueno, lo peor fue delante de los hijos, ¿no? Delante de los hijos es lo peor. Es lo peor que puede haber. Esperemos que se animen todos a declarar. Todos los que saben algo, que se animen a declarar. Eso es muy importante. Va a ser importante la tarea de Rívolo, o de quien tenga la causa. Ayer la escuchábamos en el programa de Longobardia, la doctora Gallegos, que ahora va a defender a Fabiola, que decía que para ella la causa tenía que seguir en el ámbito federal. Estaría bueno recuperar eso, porque ella habló todavía no vinculada a Fabiola, o no en condición de abogada defensora de Fabiola, y dejó muchas consideraciones interesantes. Claro, hoy ya no podía hablar, porque ya hoy era defensora, y tenía que comunicarse con su cliente. Claro, claro, claro. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, también están los otros pactos que crujen. Claro, claro, claro. A ver, por supuesto que esto no es especulativo, pero es una conclusión que yo saco, porque la denunciante, Fabiola Yañez, cuando hace la denuncia, por lo que he recibido de información, estaba, y tomo las palabras textuales, en una situación de extrema vulnerabilidad. Sí. Yo creo que los pactos de silencio, voy a poner este ejemplo, ustedes lo van a entender. ¿Hay o no hay un pacto de silencio entre Cristina y Lázaro Báez? Sin duda. Sí. ¿Cuánto tiempo se especuló... Que iba a hablar. ...si él no se iba a quebrar? Claro. Mucho. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo que sostiene los pactos de silencio, generalmente, es que ambos saben mucho el uno del otro. Pero a veces los pactos de silencio están, que se dan con jerarquías más bajas, dependen de si la persona queda en la intemperie. Es decir... En el llano. O en la intemperie, digo yo, por algún motivo de desprotección... Claro. ...que esa persona empieza, digamos, a sentirse abandonada, a pesar de haber sido parte de una protección, Correcto, correcto. La araña en el rincón. Exacto. La extrema vulnerabilidad no solo responde a la sensación de abandono, acá responde a la violencia del hostigamiento. Claro. Y al terror de que cueste más callarse que hablar. Analicen esto. Que cueste más callarse que hablar. Y les digo más. Entonces, ¿cuándo...? Perdón que traiga este caso. ¿Cuándo habla la gente? Cuando se quiere proteger. Cuando se quiere proteger. Cuando se quiere proteger. Y cuando se quiere proteger. Sí, claro. ¿No? Entonces, imagínense hasta dónde escala el miedo que es más seguro que el silencio. Algunas consideraciones. Entonces, ahí ya un pacto de silencio que se rompió. Bueno, con él diciéndole, voy a tomar tal decisión terrible que no tiene vuelta atrás y vos te vas a quedar en la calle. Y sin embargo, ella prefirió denunciar. Ahora, entre Cristina y Alberto también hay un pacto de silencio. Ah, sí. Tal vez por otros motivos. Por otros motivos. Claro. Por el pasado, por lo que presenció en algún momento Alberto Fernández. Desconozco si fueron negocios o cuestiones personales. Pero recordemos que Alberto Fernández pasaba mucho tiempo en el Calafate, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Conocía la intimidad de esa familia. Ellos no se pueden pelear. No pueden salir a cosas. O pueden pelearse hasta ahí, tal vez. No pueden. Hasta ahí, porque está claro, está claro, a propósito de esto que está, como lo estás planteando, Cristina, muy interesante, y también, Ignacio, que esto abre además un dique para terminar de saber cómo fue esa vida ahí, las conductas de Alberto Fernández, de él como presidente, que tenían toda una, vamos a poner un término elegante, una leyenda, ¿no es cierto? Claro. Una leyenda de estilo de Vila, ¿no? Claro, claro, pero escúchame. Cosa que Cristina sabía claramente. Escúchame una cosa. Sabía, ¿no? Estamos ante la hipótesis, que es lo que ayer desnuda Nacho, y que a mí me dejó helada, de que la casa de huéspedes puede haber sido una especie de prisión. Totalmente. Bueno, claro, obvio. De una prisión para ocultar las marcas. Bueno, sí, en algún momento no se la dejaba tener actividad pública a Fabiola. ¿Y cómo se llama eso? Sí, en el momento, te confieso que antes de vos estar al tanto de una situación de violencia de género, decís, bueno, es el alineamiento político, le piden que este no es el momento para salir a hablar, para salir a mostrarse, quieren bajar la confrontación. Hoy es otra cosa. Hoy es otra cosa. Ahora nos cierra todo. Ahora nos preguntamos si no la dejaban, si eso era una virtual prisión para que no se vieran las marcas. Sería privación ilegítima de la libertad mínimo. O sea, cuando uno puede salir a comprar cebollas, ya alguien te lo prohíbe. Es privación ilegítima de la libertad. Me quedé pensando lo que hablaba Cristina hace un segundo, hace un rato, de Lázaro Báez. Estaban los hijos en el medio, porque es uno de los que ha dejado los deditos pegados de él, de los hijos. Yo recuerdo que Norma Calismontes, su mujer, en algún momento corría el rumor de que iba a hablar. Claro, límites son mis hijos. Exactamente. Y así todo nunca habló. Bueno, porque hay un ajuste, me parece. Creo que el tema Lázaro, creo que inicialmente Lázaro evaluaba. Lázaro incluso filtró a algunos periodistas no kirchneristas que estaba dispuesto a hablar, como para mandar un mensaje a Cristina, y se ve que hubo el pacto de silencio, alguien lo... En el caso de Fabiola. Y se comió todos los años presos. Lázaro Báez se la tragó toda. Claro, por eso no es casual... Toda la causa suya. Sí, sí. Cristina afuera. No es casual que Máximo Kirchner no haya firmado el dictamen de diputado, no es casual. No, no es casual. Y después, tampoco es casual el trascendido del documental. Sí, sí. No, para nada. Eso también fue, no sé, no quiero llamarlo amenaza, aunque dicen que él lo tomó como una amenaza, o que él dice que eso era una amenaza, pero ahí también hay un mensaje. Y pero tal vez era un mensaje de cese de terrorismo psicológico, o sea, hago esto para ver si frena un poco, y no frenó, y siguió con la denuncia el próximo paso. No sé, interpretándolo, tratando de meterme en la cabeza que es imposible una mujer sometida. Ahora, es interesante porque, por ejemplo, si ella estaba cautiva en Olivos, cuando yo cuento que hay una custodia de policía federal que va y se aposta en la casa de huéspedes, hay que recordar y hay que entender de que los integrantes de esa custodia de la federal, que ahora tienen un nuevo jefe, no es Aníbal, no es Sabina Frederick, sino que ahora tienen como jefe a Patricia Bullrich. Esos policías viven de un sueldo, viven de su trabajo, no son políticos, no tienen compromisos ni lealtades partidarias, y esas personas tienen la obligación de decir la verdad. Entonces, eventualmente convocadas, van a tener que explicar esta situación. Quienes fueron parte de la custodia de la policía federal. Después está la custodia de casa militar, que también son funcionarios, como todo el personal que trabajaba en la Quinta de Olivos, que tenía un pacto de confidencialidad. Que ahí tiene que el juez y el fiscal rápidamente liberarlos y darles garantías de que van a ser recibidos o como testigos o como lo que sea necesario, porque todos ellos son eslabones muy débiles, muy débiles, son trabajadores. Ahora, vos sabés que yo pensaba, porque me puse a pensar en esto, en lo de los pactos de confidencialidad, ¿qué momento difícil si vos tenés que guardar un secreto cuando te están haciendo cómplice? Si habrá instancias, porque digo, hay instancias donde una persona que ve algo flagrante, a pesar de una confidencialidad, tiene derecho a decirle a un superior, señor tal cosa, señor tal otra. ¿Me entendés lo que te digo? Porque si no, en definitiva... No, además, porque son funcionarios públicos de estos hechos que están ocurriendo en ámbitos públicos, la Quinta de Olivos es un ámbito público, y que afecta a personas, al presidente que es un funcionario público, y también la primera dama tiene un rol público, así que esto excede lo privado, ¿no?, para marcarlo, ¿no? Totalmente, totalmente excede lo privado. Y también, hoy alguien, hoy la gente en la calle, muchos le contestaron a Rodrigo Porto, que, fíjate vos, ¿no?, que si una primera dama se animó a hacer una denuncia por violencia de género, deja un ejemplo, para que se animen el resto de las mujeres. Claro, claro. No me pareció, me pareció interesante ese elemento. Sí, sí. Porque, a ver, para nadie es divertido salir a denunciar esto. No te da ninguna cocarda. Digamos, el que intente indagar por el lado de descreer de la denuncia, tomemos el caso Telma Fardín. Sí. Sí, claro. El costo que tiene para una mujer denunciada. Es tremendo, es tremendo. Telma trabajó prácticamente muy poco, ¿eh? Muy poco después de todo esto. También que mucho tiempo le insumía el dedicarse ella misma a su causa y se transformó casi en una abogada, ¿no? Pero ella creo que grabó una ficción sola y una obra de teatro hizo. Y en primer término la justicia no le dio la razón a ella, tuvo que esperar un fallo correctivo. No, no, pero además esto que ustedes marcan es muy importante, quiero subrayar esto y ya te escucho, porque esto viste mucha gente y se lo hace, es muy feo tener que exponer, ¿a quién le gusta exponer su intimidad? A nadie, ¿no? Para tener que decir, para que denos cuenta que el costo que tiene para la víctima además, ¿no? Pasar por ese doble dolor, tengo que hacer pública mi intimidad para que ustedes sepan esta cosa. Es una cosa muy fuerte, ¿eh? Sí, absolutamente. En eso, en eso, iba en esa línea y sumaba lamentablemente lo que vimos, la reacción que vimos después de esa denuncia, no fue una reacción similar al caso de Telma. Afortunadamente Telma contó con, no solamente con los sectores políticos mayoritarios de la Argentina apoyándola, sectores mayoritarios de la política, tal vez alguno muy aislado, pero no, pero la mayoría le creyó, la apoyó, la apuntaló. Mediáticamente también, creo que hubo unanimidad en el apoyo a Telma. En el caso de Fabiola, bueno, ya hay que empezar a decir y advertir y a lamentar que lamentablemente se están, algunos se están revictimizando a la víctima, que hay sectores de la política que están alentando y arengando para que desde sectores de los medios de comunicación se revictimize a la víctima. Se señalan cuestiones personales muy bajas, muy bajas, tal vez alguno le debe mucho a Alberto Fernández, pero digo, uno podría tomar a esos sectores, le podría decir, bueno, mirá, vos podés pedir de la misma manera que se haga justicia, si no querés cargar las tintas contra Alberto Fernández, podés pedir que la injusticia investigue, que es lo que estamos pidiendo todos, y acá nadie está juzgando por anticipado, nadie estaba diciendo, Alberto Fernández es culpable. Nacho, pero acá entra a jugar mucha hipocresía. Claro. Yo creo que hay sectores que, en el fondo, lo que les molesta es que se están mirando al espejo, porque vendieron en Alberto Fernández algo que no era y se sienten involucrados. Interpelados. Entonces no pueden soportar la imagen de sí mismos que le devuelve haber defendido a un golpeador. Claro. Pero dicho esto, a mí hay algo que generalmente me pone de los nervios. Hacer periodismo no es repartir, digo un poquito de este y un poquito del otro. Exacto. Porque eso no es la neutralidad. La neutralidad es con la perspectiva de la verdad. Así es. Es decir, del respeto a los hechos. No importa, caiga quien caiga, no importa quien le afecte. Voy a dar un ejemplo. Exacto. Si vos tenés pruebas suficientes de la foto o de que hubo golpes, de que los golpes fueron en varias oportunidades y que fueron fuertes, pero al mismo tiempo hay alguien que dice que no porque ella no sé cuánto, porque él era débil, porque aquello, que esto. Pero vos viste la foto y vos sabés que es verdad. No podés poner a la misma altura la defensa del victimario si vos sabés que es verdad que la molía a golpes. Claro, claro. Eso no es ser neutral. No, no. Entonces, porque si no me decís, bueno, pero Hitler decía que en realidad para él no sé qué. Jodeme. Sí, sí. ¿Entendés? Efectivamente, los hechos son sagrados. Esa es la neutralidad. Porque si vos sabés que es verdad, ¿qué tenés que contar como periodista? Ah, bueno, esto es verdad, pero mirá cómo quiere disfrazarla golpeando tan bajo que va a contar una situación de esto, de aquello. Sí, sí, sí. Porque ahí ya cambia, ya no es, pero fulano dice. Una cosa que vos tengas, fulano dice tal cosa, sultano dice otra cosa. Correcto, correcto. Vos no sabés y decís lo que dice cada uno. Ahora, cuando vos sabés, cuando hay una evidencia, porque chicos, todos hablamos con las fuentes, no son fuentes inalcanzables estas, ¿eh? Son fuentes que son bastante accesibles. Entonces, si vos sabés que la situación es tal, ¿por qué te prestás a decir, pero no, porque en realidad, entonces ya no es neutralidad, para mí. Sí, sí, no, no, yo coincido. Para mí es muy bajo entrar en eso. Exactamente, es reflejar los hechos. Por decir, mira, este hecho, vi esto, vi cuando robaba, lo hizo A, B, C, D, esto, acá. Así que está clarísimo eso. Es como lo de José López, aparece el video, está la monja, está la mochila, está la plata, están las armas, pero dice en realidad, José López, que la monja lo arrastró a él hasta el lugar del señor. Sí, sí, es el recurso de, hay que escuchar todas las voces o la premisa de que, viste, algunos lo meten incluso en estas cosas, el tema de la grieta, viste, hay que terminar con la grieta porque nos lleva a estas situaciones. No, no, la grieta no nos lleva a ningún lado, la grieta es ética, la grieta es moral, pero después están los hechos, como bien dice Nelson, y planteás vos, Cristina, que los hechos, hay un solo hecho, después tiene distintos abordajes y uno elige cómo abordarlo, entiendo que en este caso no hay duda, que primero hay que escuchar a la víctima, después hay que escuchar a la justicia. A ver, yo daba otro ejemplo hoy. Para mí es indignante y me revuelve el estómago que los diputados libertarios se hayan ido a sacar una foto con los represores. Me revuelve el estómago, no hay dictaduras buenas. De la misma manera, obviamente, considero que hay terrorismo de Estado en este momento en Venezuela y que Maduro es un dictador. Sí, y que muchos montoneros tienen que estar detenidos y no haber sido beneficiados por la ley de obediencia de vida de punto final y esas leyes que impulsó Menem, que cuando derogó Kirchner no fueron detrás de esos montoneros, sino que fueron solamente detrás de los militares. Exacto, perfecto. Sí, sí, hasta ahí. Firmo con vos. Yo también. A ver, ahora que vos digas, no, esta dictadura es buena porque... Porque coincide lógicamente con lo que yo quiero. ¿Me entendés? Sí, claro, claro. ¿De nuevo? Sí, claro. Ese es el relativismo moral, que es fatal. ¿De nuevo me entendés? Sí, sí, sí. No, esto es importante decirlo en cuanto a nuestro trabajo, ¿no? Por eso aquí ahora además se abre todo un... Por eso te repito, se abre todo un tema en lo judicial del caso en sí y yo creo que se abre un tema además porque vamos a conocer cómo fue la vida en Olivos, ¿no? Había muchos elementos de leyenda, ¿no? Que hoy empiezan lo que eran las conductas del presidente como tal en Olivos, ¿no? Y todo eso, que ese es el silencio de Cristina. Cristina lo sabe, ese es el silencio de Cristina. Claro, por eso yo digo que crujen los pactos de silencio. Claro, claro. Porque Cristina mandó, fíjate que ella, sale Mayra Mendoza, que estaba con Cristina en México. Claro, claro. Y no sale Cristina. Claro, claro. O sea, Mayra es Cristina. Anabel Fernández Agasti es Cristina. Esa gente no habla si no habla por Cristina. Son prácticamente voceras de Cristina. Totalmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puede hablar Cristina? ¿Me entendés? Está clarísimo. Porque además, si esto hubiera sido al revés, ¿no? Si el denunciado hubiera sido alguien de la noquinerista, por supuesto que la palabra de Cristina hubiera estado a los dos segundos. O Máximo. ¿Por qué no habla Máximo? Imaginate si el autor de ese presunto hecho era, bueno, Mauricio Macri, Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta, si era algún dirigente libertario, ¿de qué estaríamos hablando? Corea del Centro estaría indignado. Corea del Centro, el famoso Corea del Centro estaría indignado, estaría persiguiendo acá en Palermo a cualquiera. O sea, el relativismo moral, Nelson, es tremendo. Bueno, pero para mí es importante eso, porque yo creo que cuando nosotros le hablamos a la gente, también rendimos cuentas. Sí, claro. ¿Me entendés? Porque vos sos coherente o no sos coherente. Así es. Entonces, a veces hay que decir, mira, tal cosa, la verdad me equivoqué, pensé esto, les pido disculpas. Sí. Pero vos no podés decir que hay un valor que cambia de acuerdo a las circunstancias. Los valores no cambian, las ideas pueden cambiar. Vos podés decir, bueno, en este momento tal cosa, ¿verdad? Pero los valores no cambian. Los valores no, así es. Entonces, eso también hace al crédito de nuestra profesión. Por supuesto, por supuesto. Y por eso esto es muy interesante, entre comillas, no porque uno se regodee, porque obviamente, como vos bien decís, ¿no? Nosotros somos, todos los días somos sometidos a juicio por la gente y está muy bien, ¿no? Y a veces nosotros tenemos evidencias que no son tan evidentes para la gente, ¿no es cierto? Es decir, bueno, vos ves una foto, la vemos vos, yo, pero a lo mejor no la podés mostrar a la gente, la viste vos, la vimos nosotros. Claro, pero tenés que dar crédito. Después, con el... Exactamente, tenés que dar crédito, los hechos aparecen. Vieron cuando acá en este paciente, acá se hemos dicho, el kirchnerismo es una mentira, está, por esto, por esto. Bueno, hoy se evidencia una vez más, ¿ves? Mirá la mentira del kirchnerismo en cuanto a esta defensa de valores. Bueno, hoy hablábamos con Maru, le decía que a mí, en mi opinión, Alberto Fernández y la causa del movimiento de las mujeres, del feminismo, fueron los vehículos del kirchnerismo para reciclarse y venderse como un producto pasteurizado para volver al poder. Totalmente. Luego Cristina lo convirtió en el títere que todos sabemos, ¿no? Eso es así, pero les quedaba como, si querés vos, legado o en pie, como columna en pie, después de un desastre económico, un desastre social, les quedaba lo de los derechos de las mujeres. Correcto. Ya no les queda eso. Esto terminó de destrozar lo único que les quedaba, porque lo de Maduro los dejó al descubierto, lo de Moreno los dejó al descubierto, la economía los dejó al descubierto, el triunfo de mi ley los dejó al descubierto, la corrupción los dejó al descubierto. Faltaba esto. Es así. Además, de la manera más dolorosa y cruel que uno lo pudo haber imaginado, ¿no? Tremendo. Realmente, ¿no? Tremendo. Porque uno no termina de tomar nociones, el presidente de la república, ¿no? Siendo el protagonista en la casa. Vos, esto lo hemos leído en novelas de ámbito caribeño, ¿no? Sí, sí, sí. Parece ficción. De la fiesta del chivo, de esto, de aquello y demás, ¿no? El señor presidente, todo esto. Ahora lo vemos acá. Es una cosa impactante. Nelson, escuchamos tanto a este presidente hablar, instalar él la cuestión de género, casi hasta de manera forzada en muchos acontecimientos, en muchos actos. De hecho, yo recuerdo que iba a cubrir algún acto Alberto Fernández por otro tema y terminaba hablando del tema de género. Y vos mismo en ese momento escuchás y decías, pero che, esto está muy tirado de los pelos, ¿qué necesidad? Bueno, cuando uno analiza todo lo que pasó, bueno, dime de lo que alardeas, te iré de lo que careces. Bueno, en este caso es... Bueno, perspectiva de género, bueno, evidentemente tanta perspectiva de género no tenía, según lo que denuncia su expareja. Bueno, bueno. Pero un gobierno que hizo tanto aprovechamiento de las banderas justas, nobles, y que hay que seguir defendiendo, es decir, a las víctimas, a las mujeres, esto no tiene ni que correr ni por un segundo el foco del cuidado de las mujeres. Pero uno piensa en lo que hizo Alberto Fernández y... Increíble, es increíble. Es así, porque además terminás de tomar noción, porque esto nosotros lo marcamos, cuando ocurrió, y le termina dando la dimensión justa, porque algunos pensaron, bueno, la dimensión justa de que fue aquel mi querida Fabiola, que fue una expresión de violencia, porque Fabiola no pudo decir nada sobre eso. Mi querida Fabiola, la culpable de la fiesta de olivos, fue un hecho de violencia también psicológica muy fuerte. Ahora, y tampoco quiero dejar pasar esto, lo que hizo Mayra Mendoza hoy. ¿La escucharon a Mayra Mendoza? Sí, sí. ¿El audio? Decir que tiene... Ahora lo busco, está acá, sí. Diciendo que ella terminaba analizando lo que pasó a una víctima de violencia de género, porque dice, tengo evidencias de maltrato de Alberto con Cristina. Sí, sí, sí. Y la verdad, lo que hubo públicamente parece al revés, al revés, y entiendo que no podés comparar el vínculo político, mal, mejor, peor, más afín, más lejano de Cristina con Alberto, de Alberto con Cristina, que con una situación de violencia de género. Si Cristina, si a mí me dicen, Cristina, con todos los recursos que tiene como política, no tuvo forma de defenderse ante una situación de violencia física de Alberto Fernández, bueno, ahí sí, a mí me costaría creerle. Siendo que Cristina se ha plantado en distintas otras circunstancias... ¿Quién te va a creer que Cristina no se puede defender si le gritó al tribunal que la juzgó? Exactamente, entonces, pretender de que Cristina fue también víctima, víctima, como plantea Mayra... Es el uso político. El uso político. Cristina construyó la idea del lofer, chicos. ¿Me vas a decir que Cristina no se sabe defender? Por favor. Pero, por favor. Y con Alberto Fernández, que le mandaba cartas, le decía discursos, le mandaba el mensaje, ¿te acuerdas el mensaje donde le decían me que trefe y ocupa? Exactamente, lo vilipendiaba en público, lo maltrataba. No, no, bueno, es el kirchnerismo, ¿eh? Es el kirchnerismo, con su mentira, por eso cuando uno dice que es una desgracia, con su mentira, ¿eh? Porque además, efectivamente, yo cuando lo vi me espantó, digo, qué banalización de lo que está viviendo y lo que vivió esta mujer. Es que quiere victimizarse ella para no quedar en el foco. Es una estrategia. Así es, porque efectivamente el silencio de Cristina habla por el silencio. Es que me volví a fijar recién si había tuiteado algo. No va a tuitear, no va a tuitear porque Alberto Fernández sabe mucho. Alberto Fernández hoy políticamente no vale dos pesos, pero está agarrado al mantel y él tiene, y si él se amarré a ese mantel se cae todo de arriba de la mesa. Sí, 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 efectivamente. Hay que cuidarlo, Alberto Fernández, ¿eh? Le tienen que reforzar la custodia, la contención, que él tenga la posibilidad de defenderse en la justicia como corresponde. Los amigos me cuentan que están muy cerca de él, que están muy encima de él, que lo vieron caído. A mí la situación personal de un chacal me importa poco, pero digo, sí, para la justicia, y sobre todo para la señora Fabiola Yáñez, tiene que tener la posibilidad de que su agresor, de su presunto agresor, pueda dar explicaciones ante la justicia. Sí, sí, correcto, correcto. Correcto, efectivamente. Y, ¿sabés qué? Voy a volver con algo, viste, que no me parece mejor. En el contexto, insisto, es muy importante esto, y ya te escucho, Cristina, de lo que dice Ignacio, de ese comunicado que hay que tenerlo muy presente cuando dice, por el bien de mi hijo y de la propia Fabiola, es mejor que se calle. Tremendo, ¿eh? Claro, de resguardar la integridad de Fabiola. Voy a decir algo, creo que debería legislarse que presidentes o vicepresidentes que terminan condenados o a los que se les prueba algún delito, como a Vudú, como eventualmente puede pasar con Cristina, o como eventualmente puede pasar con Alberto, se les tiene que quitar la jubilación del privilegio. Coincido. Se les tiene que quitar. Sí, sí, yo también. Además les duele. Si a esta señora se le confirma la sentencia, ¿le vamos a seguir pagando las dos jubilaciones? Así es. Si a este señor finalmente se le confirma lo que hizo, ¿le vamos a seguir pagando la jubilación? A Vudú le seguimos pagando, entiendo yo. Sí. ¿Nacho? Correcto. Sí. Totalmente. Se quiso afanar la máquina de hacer guita, fue a la cárcel por eso. Exactamente. ¿Le seguimos pagando? Sí, sí, tremendo. ¿Se acuerdan? Lo del Médano también. Me vi en un Médano. Lo del Médano, sí, sí. Porque acá hay una discusión interesante que el otro día yo lo escuché cuando Pichetto defendía la jubilación de los presidentes. ¿Te acuerdas que mi ley decía, bueno, mejor si que salgan a competir y no sé qué? Yo pongo un término medio. Si a un presidente o a un vicepresidente lo condenan por algo luego de haber ejercido su mandato, ¿le tenemos que seguir pagando? Sí, claro, claro. Efectivamente. No, no. La respuesta debería ser no. Al menos durante su mandato. Si el delito ocurrió dentro de su mandato. Claro. Obvio, por supuesto. Si comete, no sé, una falta después, bueno, es otro tema. Pero es interesante, exacto. Sí, sí, claro que sí. Porque le quita legitimidad moral, ¿no? A ese mandato. Absolutamente. Aparte se supone que es una honorable jubilación que se le da por haber prestado servicio al Estado, a la patria, a los argentinos. Es un regalo de Dios esa jubilación. O dos, porque Cristina tiene dos. Bueno, ella tiene dos, pero para cualquier... Dos que ninguno otro podría tener. Exacto, ningún argentino está angelado con esa luz de tener una honorable jubilación. Pero imagínate, suponte que... Pero en el caso de Vudú ocurre, el tipo fue en cana y sigue cobrando. Se quiso afanar la máquina de hacer billetes cuando era ministro de Economía. Sí. Imagínense la secuencia. Hoy, Luis Totocaputo haciendo gestiones para quedarse con la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda, sí, tremendo, tremendo. Por mucho menos las cosas que hemos escuchado. Sí, por eso digo las cosas que hemos vivido en la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, yo hago esta humilde propuesta. Si me está escuchando algún legislador... Es un intermedio. Sí, sí. Sí, muchos legisladores escuchan. Yo creo que van a tener el apoyo de la gente. Exactamente. Claro que sí. El que le oscribe a ese proyecto tiene la primera nota acá en el programa de Cristina, o si no el domingo de si pasa, pasa. O en si pasa, pasa. Sí, sí, sí. Ya están los espacios ofrecidos. Está garantizado. Radio Rivadavia hace una cruzada. Será una gran cosa. Lo que pasa es que ahí pesa la corporación, ¿eh? Ahí pesa la corporación, ¿eh? Eh, claro. Y bueno, pero ven vamos al principio de revelación. Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Qué lástima que no estaría, ¿no? Porque decía... Estaba pensando eso. Y decía, amo. No, no, totalmente, totalmente. Estaba pensando en Ariel. Lo que se perdió Ariel todos estos días. Sí, cuando vuelvo. Cuando venga a venir recargado. Lo que se perdió lo que nos poníamos nosotros. Y se le cayó ahora un personaje. No, yo pensé lo mismo. Ya creo que el personaje ni siquiera... Y no, no da, obviamente no da. Porque si da, es para pisarlo con una planadora. Sí, porque no son cosas que no hay posibilidad con él. No es simpático. No, no se puede hacer humor de esto. Esto es algo tan abominado. De la corrupción se hace humor, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Hasta robar una ruta, etcétera. Pero con esto no. El hecho es tan moralmente degradante, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Hoy, vos sabés, Nelson, que le hice una nota a Ramiro Agulla. Quería ver, digo, esas voces que siempre querés escuchar, ¿viste? Decir, a ver, ¿qué dice tal persona? ¿Ah, lo tenemos? Lo tenemos cargado al audio de Agulla. Dale, 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 dale. Pero que lo querías usar para después. No, lo querías hacer escuchar en el pase. No, pero era para ahora, se puede repetir además, pero está muy bueno, ¿eh? A ver. Creo que él le pegaba a ella porque no podía pegarle a Cristina. Durísimo, así, acerca. Así de simple. Así de simple, ¿no? Hablando de la... Porque él dice, él es un violento. Claro, él es un violento. Creo que le pegaba a Fabiola porque no le podía pegar a Cristina. Durísimo. Como pegar al perro, agregó. Tremendo, sí, sí. Y después, bueno. Por eso, sí, por eso digo, Cristina, que se abre acá... Violento o cobarde. Es que es eso. Claro, todo el tema de la vida de Alberto Fernández, ¿no? De su personalidad. Y lo que debe haber sido el libro, porque hubo una leyenda que circuló, ¿no es cierto? Que ahí estuvo, ¿eh? De lo cual, obviamente, todos escuchamos muchas cosas, pero somos periodistas, somos responsables. Hasta que no aparece la evidencia, uno no lo puede decir. Y yo creo que parte de esa leyenda ahora va a comenzar a desandar un camino para ver cuánto de cierto no hay de muchas cosas que fueron parte, ¿no? De la comidia, cosas que hablaban, y esto, Ignacio, Cristina, que hablaban con fuentes, que hablaban fuentes importantes, con nombre y apellido, con gran frecuencia, ¿no? Sobre lo que pasaban en esas noches en la Casa de Olivos, ¿no? Totalmente. Mirá, yo no pido que la gente que honestamente creyó en... Yo creo que el que honestamente creyó en Alberto Fernández cuando lo votó o cuando analizó su, qué sé yo, su trayectoria como jefe de gabinete, creo que la gente que honestamente lo elogió alguna vez no tiene problema en honestamente sentirse estafado, o como dijo estos días Ophelia Fernández, más que estafado, ¿no? Pero no puedes no decir nada. No, claro, 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 claro. O sea, porque también va tu crédito, el valor del... Lo que pasa con Chris Nelson, creo que hay algo que nosotros no sabemos. Creo que la única explicación que hay a este, entre comillas, perdón o a este silencio de Cristina hacia Alberto Fernández sobre este tema es algo que no sabemos. ¿Por qué? Sí, sí, yo creo que yo. Porque si este caso fuera un caso, fíjense que si Alberto Fernández fuera condenado o estuviera preso, o lo agarraban cometiendo un delito y lo metían preso infraganti, ya Cristina hubiera salido en cadena nacional, hubiera encontrado un acto en el municipio más chiquito del conurbano, en la universidad más pequeña, para decir dos o tres pavadas de las que siempre dice, y después terminar pegándole a Alberto Fernández. En este caso, el silencio se debe a algo evidentemente que no conocemos. Mirá, cuando fue lo de Trump, habló a los segundos. A los segundos, tuiteó... Tal vez empatizó porque ya le pasó algo parecido. Incluso, si hablara ahora, lo de Trump decís vos. Ah, no, no, pensé otra cosa. El ataque a Trump, el intento de asesinar. El ataque. No, no, pensé que había empatizado con Fabiola. Pero no tardó mil minutos. No, no, no. Bueno, pero pará. No. Si ella empatizara, porque eventualmente alguna vez le pasó algo parecido, sería un lugar muy interesante. Sí, pero sería romper con un viejo mito. Bueno. Una vez, una... Es que pará, es que estás dando en el clavo, porque el problema de mucha gente hoy es que no quiere romper el mito en el que se recostó. Claro, claro. Que también era Alberto Fernández. Idealizar a las personas, ¿no? El idealizar, o sea, porque te terminás viendo en un espejo re jodido. No, 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 no. Entonces, ¿yo defendí esto? No, 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 no. Yo me comí este sapo. Tengo que, tengo que... ¿Entendés? No, porque además, insisto, Cristina, Ignacio, es imposible pensar que Cristina no sabía esto. Cristina sabía todo lo que pasaba en Olivos y en todo lo que pasaba en el gobierno. Bueno, estás dando otra punta. Estás dando otra punta. ¿Podría ella no saber? ¿Sabía Cristina esto? Imposible, imposible. ¿Sabía Cristina esto? ¿Puede pasar que Fabiola diga Cristina sabía? Sí. No sabemos. A mí no me sorprendería. Para completar la información, y ya sé que tenemos que cerrar el pase, traigo un dato que seguramente va a ser motivo de tema más adelante. El teléfono de Alberto Fernández, atentos con lo que tenga para contar Fabiola sobre el teléfono de Alberto Fernández, un aparato que entregó Alberto Fernández en el marco de la familia, tal vez para que juegue Francisco, tal vez para que juegue y que un teléfono en el que, bueno, podría haber más pruebas, podría haber chats complicados, que no solamente involucren esta causa, sino porque ese teléfono lo tiene Fabiola. Hay un teléfono que tiene Fabiola que le perteneció a Alberto Fernández. Entonces, atentos con eso, que esta causa no retroalimente otra causa, o que no corrobore cosas que tiene para contar Fabiola. Ese teléfono puede preocupar a mucha gente, no solamente políticos. A propósito de todo lo que decimos de lo que ocurría en Olivos, de las dinámicas de Olivos, de gente que entraba pero no figuraba en los listados de ingresos. Claro, 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 claro. Contó Nico Pizzi en una nota en Infobae respecto al tema de la causa seguros, que Martínez Sosa tenía ingresos que no figuraban, y ese día se había sacado fotos en el ámbito presidencial, y no figuraba haber ingresado. Atentos con todas estas cosas que... Bueno, pero ahí te acordás que decían que había regalos para... Los aparatos dejan una huella. Por eso a mí alguien me decía, yo lo hubiera tirado... Es raro que Cantero no lo tirara al medio del río La Plata, al teléfono. Sí, sí, sí. Realmente, realmente. Y el otro tema que decían que había regalos al intendente de Olivos para que no registrara... De Olivos, exactamente. ...las entradas que habían... Decían corbatas, ¿no? No, las corbatas eran para... Era otra cosa. Yo no sé si eran corbatas o... Hablan de reloj, sí, sí. Sí. Sí, sí. No, no. Por eso digo, se destapa una caja de Pandora con mucha colateralidad esa, ¿eh? Digamos, la vida en la Quinta de Olivos, esto lo sabe Ignacio Sequemal lo sabe, porque obviamente él hace casa de gobierno y recibe, ¿no es cierto? Esto, la colateralidad de eso, la vida en la Quinta de Olivos es un submundo dentro del mundo del poder, ¿eh? En fin. Chicos, yo no sé cómo pasa, pero me quedo... Estamos igual como en un letar. Pobre Cami González, nuestra operadora, que se quedó hasta lo último. De un impacto, ¿no? Y vuela, vuela, mirá el streaming. Mirá lo que es el streaming. Ya nada, Andréa, ni está como loco. Tengo el celular que está explotando, así que me imagino lo que le pasa a usted también, ¿no? No me doy cuenta que me quedo... Y eso que no te conté ya... No, no te lo conté porque ya lo conté, el pollo albino que hice anoche. Sí, no, el pollo albino no. El chupín. Lo voy a contar la próxima. No, pero anoche hice un coco van. No, contaste el chupín. Pero no terminó, Nelson, porque justo... Pero anoche hice un pollo albino tinto que ya lo conté. Ah, ese no me lo contaste. En el programa. Te paso la receta, te va a encantar. Perfecto, uy, me va a encantar, me va a encantar. Pero tiene vino, Nelson no toma. Ah, pero no hay que... No, pero sí, para cocinar sí le ponés, le ponés para cocinar. Dale, dale. Tampoco tanto. Nelcy, aflojada. Dale, Nelson. Qué rico, qué rico. No, porque... No, porque nadie le ponés para cocinar. No.